Disponible para venta esta finca que tiene una extensión de 18.9 hectáreas. Es una finca que tiene escritura, certificado de libertad y tradición totalmente al día. Venta directa con el dueño, quien esté interesado en esta finca se va a comunicar directamente con el propietario a los números que al final del video van a aparecer en pantalla. Quiero contarles que de infraestructura contamos con una casa que está allí, una batería de baños. Una casa en prefabricado que es como un saloncito grande. Tenemos esta otra adecuación aquí que es donde vive el personal de servicio, el encargado, el mayordomo, como le llaman en otras partes. Tenemos aquí espacio para que ustedes puedan tener conejos. Tenemos área allí al fondo donde se cultiva. Ahí se tiene plátano, se tiene yuca. Esta finca 18.9 hectáreas. Esta finca brinda espacio para lo que ustedes la necesiten acondicionar. Mire, aquí se vea el cilantro también. Es decir, que tenemos allí cuatro pozos grandes para pescado. Tenemos aquí como el pozo incubadora. De aquí se sacan. Hay algo bien interesante de esta finca. Bueno, que es plano, que tiene muy buen agua. ¿Por qué? Allí en la parte del fondo colinda con el río. Allá colinda con el río. Y aquí se tienen dos pozos profundos. Y se tiene allí el filtro de potabilización. Ahí se tiene el filtro. ¿Para qué? Para potabilizar el agua. Se tiene energía eléctrica. Se tiene gas domiciliario. Es buenísimo. Entonces, en cuanto a servicios básicos, excelente. Ahora, escuchen bien la ubicación. Esa finca está ubicada a 55 minutos de una ciudad capital. Estamos hablando que está a 55 minutos de Yopal, Casanare. Yopal es la capital de Casanare. Tenemos llegada aquí en carro sin ningún problema. Inclusive, aquí llega servicio público. O sea, viene una buseta desde allá de la ciudad de Yopal. Viene una buseta dos veces al día. Entonces, hay servicio público. Hay 18 kilómetros en carretera destapada. Desde Yopal acá son 45 kilómetros y medio. Está a unos 20 minutos aproximadamente de la vía principal, de la que está arriba, de la vía nacional. Para que ustedes tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué más les puedo contar, señores? Que esta finca tiene un costo de 390 millones de pesos. Recuerde que son 18 hectáreas, 9 mil metros. Por 100 metros, son las 19 hectáreas. Escritura pública. Se tiene totalmente al día su certificado. No tiene hipoteca, no tiene nada. Está libre. Para el que necesite hacer negocio, señores, ahí está el número del dueño. Marquen directamente a él. Él está pidiendo 390 millones de pesos por la finca. ¿Cuánto es lo mínimo? Señores, tienen que llamar y negociar con él. Para que lo tengan muy presente, muy en cuenta. En cuanto a la seguridad, señores, aquí es un sitio muy seguro. Allí estamos a pocos metros de una petrolera, de balnedarios, de fincas ganaderas, de fincas arroceras. Y absolutamente se respira un paz aquí en el departamento de Casanare, en este sector. Para aquellas personas que se la pasan por ahí comentando de que es una guerrillera y que no sé qué más, señores. Pues es su libre opinión. Pero pues la realidad es esta de que aquí hay seguridad. Aquí en esta parte de Colombia hay seguridad para que usted pueda vivir y trabajar sin ningún problema. Bendiciones y estaré muy atento a las personas que entonces deseen comunicarse con el dueño. Ahí está el número en pantalla.